Buenas tardes a todos los fríos, nietos y todos A ver si hay cuando Si te has me cuenta Me enamoré De una rubica Y yo sé por qué Es difícil Porque su padre No la deja pasear Ay, yo quiero Quiero llorar Porque la quiero Y no la puedo amar Ay, yo quiero Ser de ti Y tener Tu gran amor Para siempre Yo quiero Ser de ti Y tener Tu gran amor Para siempre Por eso quiero Ser de ti Y quererte Para siempre Por eso quiero Ser de ti Y quererte Para siempre Vaya bien Vaya bien Vaya bien Si Madrivenia De mi Si sé que te gustó y no lo puede porque en tus ojos me guía al pasar ay mujer mujer divina es el más bonito que Dios le dio todo yo quiero ser de ti y tener tu gran amor para siempre yo quiero ser de ti y tener tu gran amor para siempre por eso quiero ser de ti y tenerte para siempre por eso quiero ser de ti y tenerte para siempre y tenerte